En ti confía mi corazón En ti reposa mi alma Pise, descansa en ti Puedo ser feliz En ti confía mi corazón En ti reposa mi alma Dice, descansa en ti Puedo ser feliz Porque sé que estás obrando Tu perfecta voluntad En mi vida estás obrando Tu perfecta voluntad En ti confía mi corazón En ti reposa mi alma Dice, descansa en ti Puedo ser feliz Porque sé que estás obrando Porque sé que estás obrando Tu perfecta voluntad Si en mi vida En mi vida estás obrando Tu perfecta voluntad Oh, 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 oh Porque sé que estás obrando Oh, 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 oh Tu perfecta voluntad Oh, 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 oh En mi vida estás obrando En mi vida estás obrando Tu perfecta voluntad En mi vida estás obrando Tu perfecta voluntad En mi vida estás obrando En mi vida estás obrando En mi vida estás obrando Tu perfecta voluntad Tu perfecta voluntad Este es un canto que hemos cantado en esta noche Porque lo sabemos Porque lo sabemos de corazón Porque lo sabemos de corazón Pero algunos en esta noche Tienen que hacerlo Una declaración profética Señor, yo confío Yo confío Yo confío En que tú estás obrando Tu perfecta voluntad En mi vida Porque tú me amas Dilo conmigo Señor Tú me amas Siempre me has amado Y siempre me amarás Tú nunca dejarás De amarme Y tu amor me sostiene Tu amor me fortalece Y por eso yo lo canto Por eso yo lo declaro Señor Que en ti está mi confianza No importan las circunstancias Yo me levanto Yo me levanto En fe Y declaro Que tú eres digno Sí Porque eres digno Digno de alabar Eres digno Digno de adorar Mi Dios y Redentor Mi Rey Consolador Eres mi Padre Dios y Consolador Mi Dios y Redentor Mi Rey Consolador Eres mi Padre Eres mi Padre Dios de Amor Rey Consolador Eres mi Padre Dios de Amor Rey Consolador Eres mi Padre Amor